El hecho es que por el 65, al frente a la fábrica de juguetes, me robó su moto. ¿Cuántos añitos tenía el chico? Ocho. No, no me explico. No me explico por qué quedo del caso ese que para el 2013. No, no, no me explico. No han dicho por qué salir un caso primero, lo que estaban, adelante de mi hijo, que iban a salir eso. Y después el mío. Pero no sé por qué. Eso es lo que yo no sé. No sé por qué me lo dejan tanto. Ya pasó el año y sigue pasando el año y yo estoy esperando que se haga justicia de mi hijo. ¿Está previsto para cuándo el juicio recién y el hecho cuándo ocurrió el hecho? Y fue el año pasado, el primero de mayo. Estamos hablando del 2011. Claro. Y ahora me están diciendo ya que para el 2013. ¿Y podría ser también para el 2014? Para el 2014 me dijo eso. Sí. Pero ya es muy mucho ya. Es muy mucho eso ya. Para eso ya no va a haber pruebas, ya no va a haber nada. Ya quizá que ya se borren todas las pruebas, todo lo que se hizo, todo lo que se... No sé, ya es muy mucho eso ya. ¿Quién es el imputado? Roberto Maidano. ¿Él está detenido? No, él anda suelto y no sé, él está preso, está suelto. Mi hijo ya ha hecho un año ya. ¿Cuántos añitos tenía Jairo? Ocho. Ocho añitos tenía mi hijo.